El mapa es grande. Me gustaría ver si puedo llegar al jefe, pero ya veremos si es posible. Hola, ladrón. Vengo a saltarle la casa, o la máquina de control del clima que por algún motivo tenéis. Eso lo vendes y te forras. Pues que es imposible llegar hasta él. Para acceder al dirigible de Raleigh, tienes que meterte en ese conducto de alta tensión. Para conseguirlo sin electrocutarte, tendrías que destruir ese generador de corriente. Y para hacer tal cosa, necesitas dos llaves más del tesoro de Raleigh, que están muy protegidas. Interesante. Así que, ¿cuándo vas a llegar a la parte imposible? Muy bien, pero te lo he advertido. He marcado las zonas que tienes que alcanzar con marcadores holográficos. Síguelos hasta tus objetivos. Gracias. No hay de qué. Es tu funeral. Creo que esto es un... lobby. Esto es un... un lobby donde entrar a los niveles. Creo. Y de alguna forma esto me va a dar el impulso suficiente para llegar hasta allí, si tú lo dices. Eh, vale. Ah, bueno, eso es una alternativa. Una pregunta. ¿La herradura no sirve para ahogarse? Tenemos dos toques. ¡Guau! No me lo esperaba. ¡Uf! 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 El agua es mala. Todo el mundo lo sabe. No me dejan poner los prismáticos aquí. Pero el caso es que se oye hablar a alguien. Puede que a ese tío de ahí al fondo. Que no sé qué pijo está diciendo. Si os incompetentes hicieseis bien vuestros trabajos, habríamos hundido cien barcos ya. Pero eso sí. Cincuenta es un grandísimo. Seguid así, chicos. Seguid así. Como pregunta. ¿Estaba hablando este o ese es el del teleférico? Teleférico, perdón. El del dirigible. ¿Debía estar hablando el... Tío, este o ha sido mucha casualidad? Pero, oye, mola. La herradura se puede ver físicamente en el modelo del personaje. Oye, son detallicos que tiene el juego que no están mal. No sé. Son cosejas. Un robo elegante. A lo mejor debería entrar por esa puerta que estaba más cerca, ¿verdad? ¿Es la rana hablando? Pues está diciendo no sé qué de hundir barcos y no sé qué. Que no sé por qué quiere hundir aquí 20.000 millones de barcos. Porque esto es piratería un poco para vagos. O sea... Se espera que los barcos vengan a él y les tira un rayo en plan Zeus para que se hundan. Esos archedos de toda la vida. ¿Dónde está... El gusto por tu trabajo? ¿Dónde está el ensuciarse las manos? Esto es otro nivel. Que no puedo entrar todavía porque necesito alguna habilidad para escalar o algo así. O alguna forma de llegar para allá que no la he visto aún. Pero... Eso es otro nivel. Parecía que había dos niveles, pero no. Voy... Voy a... Depende del nombre. Me la tienen que vender. En la máquina, no me gusta. Lo de un robo elegante, me ha convencido muchísimo. ¿Dónde va a parar? Prefiero este. Mucho mejor. Parecía que había dos niveles, pero no. Hay más. ¿Puedes elegir los niveles? No está mal. Nos ha tocado el gordo, Sly. Mira todo esto. Debe de valer millones. Fantástico. Ya sabes lo que eso significa. Más medidas de seguridad. Para conseguir la llave del tesoro aquí, tendrás que ser súper sigiloso. Todo esto vale millones. Rómpelo por unas míseras monedas. ¿Habilidades de historia? Guau. Extraño. Pero no del todo... Oh, hay 30 mierdas que encontrar. Seguro que me he saltado ya 5 o 6. De alguna forma. Hola, rayos láser. Que estos sí que me matan. O sea que esto va a empezar a estar complicado. En breve. Míseras monedas. Dos herraduras sí se pueden tener. Mi herradura se ha vuelto dorada. Lo cual sin duda es mucho mejor al máximo. Esto es como en Crash Bandicoot. Si consigo 3 me vuelvo invencible y empieza a sonar una música o algo. Eso es una forma de averiguarlo. Que es... Casi cobrando. Tontamente. Esto es activar las medidas de seguridad para poder volver atrás. Raro. Espero no haberme saltado nada. Ya digo, ahora voy a estar paranoico. Quiero todas las botellas. Quiero todas las habilidades especiales. Ey. Verde sobre verde. Qué cabrones. No la había visto así muchísimo. No, he sido yo. No he sido yo. No hay nadie. Aquí no hay nadie. Estúpida calavera con rayos. Las estoy en casa. No estoy en casa. Percepción de profundidad. Gracias. ¿Esta es la caja? ¿Tan pronto? Pues sí que... No, no, no. Aquí no hay nadie. Vale. Estoy sin herraduras. Y creo que el tiempo de invencibilidad es demasiado corto. Ha. Estatua. Estatua. Estoy en casa. Menos. El sobaco no vale. Estúpido sobaco. El hueco del sobaco me ha matado. Vale. Entiendo lo que tengo que hacer. Vamos un poco más para adelante ya. Rápidamente. Porque tengo dos vidas. Y eso no es súper ideal de la muerte. Pero el láser no te mata de una. Te tiene que detectar primero. Lo cual es una ligera ventaja. Pero vamos. Rápidico. Y no rompiendo todas las cosas esta vez. Dejemos alguna intacta para saquear luego. Pero la mierda de la calavera esta... Me ha atolao muchísimo. Creo que no hay forma de esquivarlo la primera vez. No. 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 Aquí no hay nadie. Uh. Botellas. Menos maldito. Es que aquí hay un recoveco. Y los recovecos son buenos generalmente. Uno. Dos. Y tres. Vamos para allá. Estatua esta vez no me fastidiesco. Cuento contigo. Pues a lo mejor no debería. Parece que la idea es cubrirse detrás de las estatuas. Pero una vida. Una vida. Empezamos bien profesionalmente todo. Al primer... La primera oportunidad que he tenido de morir. No la he desaprovechado en absoluto. Vamos. O sea, hasta ahora... Hasta ahora la cosa sencilla. Creo que está cayendo un chaparrón que te mueres. Oh, no me ha detectado. Espera. Que ahora que me juego un poco menos... Estatua. Protéjeme. No me ha protegido una barbaridad. Las estatuas no te puedes fiar de ellas. Te puedes fiar para el cambio de agujas. Tío, venga ya. Estoy pegado. Cero vidas. Afortunadamente es uno de esos juegos que el cero cuenta. Aunque yo conseguiría hacer que no cuente en absoluto. Y esto es el principio del nivel nada más. Y luego voy a tener que recorrerme todo lo que recorra después para atrás. Para ir a por... Lo de las botellas. Aquí no hay nadie. El efecto... De... Tres dimensiones de profundidad. Tío, me ve la pateja. Cuando salgo de aquí. Tengo que hacer aquí el cambio de sentido. ¿Cómo lo hago sin... Intentar hacer un cambio de sentido ahí? Aprovechando la estatua. Porque me ha visto todas las veces. Todas y cada una. Vuelvo a empezar desde el principio. Pero tendré que coleccionar los coleccionables otra vez. Espero que no me salgan los tutoriales. Eso sí. No tengo que coleccionar... Tengo 80 monedas. No tengo que coleccionar los coleccionables. Simplemente vuelvo al principio del nivel. Pero las botellas se guardan. Me cuesta creerlo. Esto... Extraño, pero no del todo... No del todo... Malo. Oye. Voy solamente por... Por si acaso. A probar esto. No hay botellas. Pero ya que estoy aprovecho para hacer aquí el giro de la muerte. Una pregunta. Que seguro que no me va a morder en el culo. Hablemos de parkour. Parkour... Mierda, no lo puedo hacer parkour. Vale, creen. Aquí no hay nadie. No tienes pruebas. Uh. Caja fuerte. No espectacularmente efectiva. Pero bueno. Oye. ¿El punto de guarda tengo que hacer algo? No, eh. Me lo dan automático. ¿Qué estáis haciendo siquiera vosotros? No es por faltaos al respeto. Pero... ¿De qué vais? Tranquilidad en los medios. ¡Ah! ¡Láseres! Vale, espérate. Aquí estoy a salvo. Mmm. Plataformero es un... Un poco complicado. El agua me matará. Debo suponer que el agua me mata. Y hay botellas por ahí arriba que me están llamando la atención. Bastante, bastantillo. Bien, vale. Sin que me detecten ni nada. Luego a lo mejor si me hace falta puedo volver para allá. No, no, no. Aquí no. Vamos a llevarnos bien. Eso es. Pero puede que me haya saltado ya varias cosas ahí en los menúfares. Necesito golismear más. Esto era para que no me viera el rayo láser por el cual he pasado el foco, quiero decir, por el cual he pasado descaradamente. Que ni me he dado cuenta. Lo cual va a hacer un poco más difícil todo esto. Sobre todo porque creo que no llega a esquivar bien ninguno de estos hasta ahora. Vale. Aquí no hay nadie. ¡No! Me decía la pena. ¡Ey! Ah, tenía una herradura. O puede que dos incluso. Uh, shiny. Y más botones. ¡Y esa es la llave! ¡Qué demonios! Pepe, 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 pero el poncho. Necesito tres, ¿verdad? Y ya tengo dos. Pero esta zona ya está No he conseguido la caja fuerte aquí Es lo que me ponen al principio Llave, caja fuerte y tiempo Eso es un reloj de arena Dejarme un momentico Y esto va a hacer que sea mucho más lento la progresión Pero al fin y al cabo ¿Qué más da? Menos mal, como llegar a haber algo en las lámparas del techo Sí que íbamos a tener un problema Pero me han faltado botellas Lo que pasa es que me guardan las botellas que conseguí antes Así que solo un poco golimmear Si sea posible Aquí no hay nadie, no tenéis pruebas Pero tiene que haber más botellas en sitios, en recovecos De estos Pequeñajos del to No sé cuántas botellas tengo Voy a mirarlo, aunque me deberían dejar probar Por lo menos a poner la combinación 1, 2, 3 5 ¿Sabes qué te digo? ¿Esta era una opción todo este tiempo? Me cago en qué hacéis ahí arriba Esta parte era mucho más fácil de lo que pensaba Tenía que haber pensado en todas las películas Por los vinos oculares Si es que en algunas partidas no me dejan ponerlas Pero da igual No sé cómo subir ahí Las he visto las Cosas estas El problema es subir He probado haciendo parkour Pero no Pero tenía que pensar en las películas estas En las que Mila Jokovic o alguno de estos Se pone a hacer malabarismos Porque si entre los láseres Pacoasen las cajas fuertes Y no conseguí relacionar conceptos hasta ahora Si es por aquí es súper rebuscado Pero oye El juego abraza el concepto de parkour Y subirse por las cosas que no se deberían No veo nada ¿Dónde estoy? Cámara Cámara Hola ¿Hay algún salto? Más salto Porque romper Romper cosas Me cago en ¿Por qué? Mi primera idea siempre Es subirme a las cosas de formas raras Y no hacer las cosas lógicas Que en este juego hay que romper absolutamente todo Estas son las últimas botellas literalmente que me faltaban Lo cual me parece correcto Ahora Las pruebas de tiempo Porque yo creo que es un reloj de arena lo último Habrá que ver cómo se activan siquiera Bueno Menos mal Antes de que hables El que ideó este código sabía lo que hacía Prueba con 436 Mierda Digo el que ideó este código sabía lo que hacía Digo 1, 2, 3 Sin duda Este es 1, 2, 3 de verdad Por fin Pero no Una excepción muy grande No sabéis de códigos 4, 3 ¿Qué me están diciendo? Yo qué sé Curioso El movimiento de huida de mapache rodante de la vieja Sally Cooper Se cuenta que podía ir más deprisa rodando que cualquier otra persona corriendo Para este movimiento mantén pulsado el botón triángulo Para cambiar de potenciador usa el botón L2 y el botón R2 Ah Solo puedo tener un potenciador a la vez Eso no es ideal en lo que a controles se refiere Pero bueno Tú, 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 tú Tú, 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 tú Una lástima que no se pueda dejar cargando La pregunta es ¿Puedo saltar mientras ruedo? No Mal hecho Molaría hacerse todas las partidas dando volteretas a partir de ahora Pero Lo haré de todas formas Bueno y ahora he conseguido lo que quería de aquí Salir del nivel El progreso eso no lo perderé supongo Pero ahora puedo Dar volteretas Y eso de ir corriendo más rápido Si tú lo dices Es algo más rápido pero solo marginalmente Y eso de ir corriendo más rápido 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 Y eso de ir corriendo más rápido